En esta segunda prisión una sorpresa les espera El espectro tocará su arpa cuyo letal sonido paralizará sus almas y sus cuerpos El dolor ya pasó Podrán con esto, Los Caballeros del Zodíaco, La Saga de Hades, Infierno Capítulo de Estreno, Jueves 5.30 de la tarde En el Fánime del 5